No voy a decir, como no traje la hojita de los sinónimos, tengo que buscarla, tengo que tener la mano porque si no gasto la misma palabra. Son lo que ustedes en sus casas, de acuerdo al ensayo que hemos hecho con sinónimos de una palabra, puedan aportar. Quiero que lo escuchen de nuevo, a ambos. A Macri cuando dice que son 5 millones de discapacitados. O tenía una información horrenda, o es eso que ustedes están pensando en su casa, porque piénsenlo de esta manera. Creo que las pensiones no contributivas andan por el millón y algo, de las cuales sacaron 200.000, más de 200.000 en este año y medio. De la tanda que se supo, los 70.000 de este año fueron los que armaron el lío. Las marchas, es una cosa increíble. A este gobierno le hacen marcha en silla de rueda y con muletas, pibes con síndrome de Down, y lo mismo hay gente que los apoya. ¿Qué tenés que tener en la cabeza? Acá no se vio nunca una marcha de discapacitados, de tipos a los que le sacan la muleta. Estos tipos le patean la muleta, le sacan los frenos a la silla de ruedas. Son lo peor que pueda haber. Pero él sabía, mirá cómo lo sabía, mirá cómo va a decir 5 millones, y tenés un millón y pico, y a ese millón y pico le sacás 200.000, no dijiste que eran 5 millones. Hay más de 5 millones de personas con discapacidad, que si multiplicamos por la familia y por los amigos, la mitad de los argentinos estamos en relación con la discapacidad. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Los mismos que los de todos. Y estamos acá comprometidos en justamente generar la posibilidad de elegir. Tenemos que entenderlo, que no tenemos que tener miedos ni prejuicios. Se puede ser más, lo dicen ustedes, ¿eh? ¿Qué querías aportar? Porque quiero escuchar ahora para cerrar los audios otra vez a Stanley. Un pequeño recuerdo. Entre el 73 y el 74 se aprobaron en el Congreso de la Nación las conquistas históricas de los discapacitados. Y el motor de esa militancia era el recordado... Que tienen que digamos personas con discapacidad. Muy bien. Y el motor de esa historia fue el Frente de Lisiados Peronistas. Frente de Lisiados Peronistas, del cual hay un libro importantísimo que recrea toda esa historia, con persecución, represión, después en la dictadura, frente de Lisiados Peronistas. Bueno, escuchemos otra vez a Stanley diciendo que iba a reparar y luego nos va a contar Gabriel Morini lo que está pasando. La justicia ha dicho algo. El gobierno ha apelado. Quiere decir que no solamente no devolvieron lo que iban a devolver, sino que todo lo que no han devuelto. O cuando la justicia le dice, paguen, apelan. Apelan. Es decir, van en contra de todo eso. Si hay algo que pueda resultar más claro para mostrar el cinismo, por favor, acá está... Ya no decís a la gente que te cansaste de anotar los que llaman, ¿no? No, es que... La misma persona dice, estoy en la Cochinchina y me llamo Julián, estoy en la Cochinchina y me llamo Julián todos los días. Pero estar en la Cochinchina y llamarse Julián para alguien que está escuchando una radio de Buenos Aires es un asunto. Bueno, escríbanle a Stoppelman si se les ocurre algo mejor que hablar de hipocresía o de cinismo ahora que la van a escuchar a Stanley diciendo lo que dijo y con lo que luego nos va a contar Gabriel Morini. Se han quitado, porque somos humanos yo creo que siempre se pueden cometer errores. En los casos que se ha cometido algún error lo vamos a corregir. Entiendo y me duele cada uno de los casos donde hemos cometido un error. El jueves de la semana pasada dimos el anticipo exclusivo acerca de la decisión de la justicia de crear una causa colectiva y obligar al Ministerio de Desarrollo Social a devolver todas las pensiones no contributivas referidas al tema discapacidad. Hay tres tipos de pensiones no contributivas. Una es para adultos mayores, otra es para madres con más de siete hijos y la tercera es para el tema de discapacidad. Estas últimas eran las que habían quedado comprendidas en una acción de clase. ¿Esto qué significa? Que todos los beneficiarios de todo el país iban a ser impactados por esta decisión de la justicia que había no sólo atraído para sí la decisión final porque el gobierno quería que defina otro tribunal sino que había dicho además señores esto se tiene que inscribir en el registro de causas colectivas de la Corte Suprema y además mientras tramita el amparo se dicte una medida cautelar para que el Ministerio de Desarrollo Social pague absolutamente todo salvo que medie una decisión administrativa. ¿Cuál es la sospecha de la justicia? Es que acá se cortó de plano. O sea, se cortó con un Excel básicamente significa eso. No que se analizó caso por caso y se dijo, bueno, esta persona estaba fallecida, no le corresponde, esta persona tenía tal o cual bien a su nombre, no le corresponde, sino que se empezó a tachar de una sin que medie acto administrativo. Por eso obligaba a la justicia a devolver inmediatamente y a no modificar nada, a no bajar una sola pensión más hasta que se resuelva la cuestión de fondo, sin plazos. Bueno, ¿qué hizo el Estado, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social? Apeló la medida. Y la apeló no con efecto, esto es complicado, es un poquito técnico, pero hay un efecto que se llama devolutivo, que es un efecto que permite que durante la apelación se tramita, pero igual sigue firme la decisión de la jueza Adriana Camarata. O suspensivo que es lo que va a liquidar a la gente. O suspensivo que es no vale hasta que haya una decisión final. Este asunto, lo del jueves, no vale más. Bueno, hay bastantes cuestiones sobre por qué hace esto, si querés yo te digo cuáles son los motivos por los que el Gobierno hace esto. Para ahorrarse dinero. Para ahorrarse dinero, para que no sea una causa colectiva. ¿Qué es lo que el Gobierno le tiene miedo a esto? A terminar en la Corte con otro caso tarifazo. ¿Esto qué significa? Otro revés muy fuerte, porque si la Corte... Esto como ser causa colectiva tiene necesariamente que terminar en la Corte. Es donde va a terminar. Con lo que han fortalecido la Corte. ¿Qué problema van a tener con la Corte? Bueno, hay que ver si la Corte quiere poner... La Corte es en este momento un conjunto de personas que también están en la lista de los adjetivos sinónimos del que ustedes ya saben. No se puede esperar nada de esa gente. O sea que el Gobierno a eso no le va a temer. Pero, bueno, vos tenés que seguir el curso natural de la información. Va a ir a la Corte Suprema de Justicia y ahí puede haber... Primero a la Cámara y después a la Corte. A ver, dos diferenciaciones. ¿El Gobierno apela a todo por ley, digamos, y esto ha pasado siempre, por uso y costumbre? Sí. Si hubiera una decisión política, no tiene la obligación de apelar. Lo ha hecho con caso Hyton. ¿Se acuerdan ustedes? Hyton tuvo una cautela que dijo, no, señor, usted puede quedarse toda la vida en la Corte. Bueno, el Gobierno no apeló. Decisión política, porque podría haber apelado tranquilamente. En este caso pasa lo mismo. ¿Hubiera apelado porque es una decisión patrimonial contra el Estado? Sí. Ahora la jueza, por el lado de la jueza. ¿La jueza podría haber aplicado la ley de cautelares y referirse a un tema de salud para dejar firme su decisión? Sí, también. También no necesitaba ir a la vieja ley de amparo que obliga a establecer este sistema suspensivo de su propia decisión. Bueno, se conjugan dos escenarios para una cuestión que, como decíamos esa vez, va a terminar en la Corte Suprema porque el Gobierno no quiere saber nada con esta causa colectiva que va a impactar en todos los ciudadanos del país con la misma situación. El personaje terminó siendo Hyton de Nolasco, ya que la mencionaste, porque eso que recibió del Gobierno la no apelación, es lo que la arrastró por el fango de las decisiones judiciales como el 2x1 que firmó como contrapartida de lo que había recibido. Era el hecho de que no apelaran. Echeverría al 900, bajo Belgrano. Para quienes no conocen el lugar y para dar un punto, Pampa y Alcorta, más o menos. Echeverría cerca de Alcorta. Bien. Allí la Fundación Eva Perón armó un hogar-escuela donde venían los mejores estudiantes secundarios del país becados a Buenos Aires a seguir sus carreras. Desperonizando el aparato de salud, la Libertadora terminó con eso. Y allí puso a Servil, que es el instituto para rehabilitación del lisiado más importante que existe en la República Argentina. Fue cambiando de nombre a través del tiempo. Hoy se llama Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Los trabajadores del IREP están señalando que han provocado desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una campaña destinada a que eso muera de muerte natural. Tiene a sectores inundados, inutilizados, son 7 u 8 hectáreas. Deben ser 7 u 8 hectáreas del valor inmobiliario más alto que debe existir en la Ciudad de Buenos Aires. Se terminaría de esta manera con una suerte de venta, reducción y traslado con uno de los lugares más importantes que tiene la rehabilitación de discapacitados en nuestro país.